saludo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal youtube alberto con el tv show mire mi gente en este nuevo vídeo me encuentro por el sector en el barrio san pablo villa gonzález estoy aquí como entrevistarte joven en un breve instante le va a decir su nombre a qué se dedica y todas las cosas estoy aquí enlace de un amigo de de ti ¿sabes cómo se llama tu amigo? david david un amigo tuyo y un amigo de ti un amigo tuyo llamado david david saludo para ti si estás viendo este vídeo sí me imagino que sí porque si él le hizo el enlace supone que iba a ver el vídeo pero antes de quiero decirle a ustedes que este vídeo ya gracias a estos patrocinadores que sustentan este canal ayuntamiento palmar arriba mi loco moda rodríguez conexión supermercado méndez de dorca fashion estar renta car robinson pizza repuestos y obran rating la esquina del sabor y de ariel y pavel carwash mi gente estamos aquí de vuelta como lo decía aquí estamos con el joven príncipe en primer lugar a la audiencia que está viendo denos a cabo a nosotros tu nombre ángel ángel que ángel aguilera ángel aguilera ángel aguilera donde naces yo nací en san vito moca ángel aguilera alcalmito y cuándo llegaste aquí a Villargonzales no yo llegué por vía de de un hogar y así me establecí en este lugar no, 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 ¿cómo, cómo vi a través de un hogar? Me casé ah ya me casé y así llegué a este lugar te casaste me desprendicé ¿Cómo se llama la persona con la que te casaste cuando llegaste acá? Glenn y Mercedes. Glenn y Mercedes. ¿Ella es de este sector, por aquí, Villagonsalves? No. ¿De dónde es ella? De Cotuí. ¿Cotuí? Entonces, adiós. Monca, Cotuí y llega aquí. ¿Y por qué entonces eligieron este lugar? No, tú sabes que cuando uno se independiza, que se casa, uno quiere conocer lugares alquilando casas y así, conociendo lugares. ¿Qué tiempo tú tienes viviendo en este sector? 20 años ya. ¿20 años? ¿Te gustó bastante que te quedaste aquí? Sí, porque llegué directamente a mi propia casa. Ok, entonces, ¿ella no está por este sector o por aquí? Sí, vive por ahí adelante. ¿También se quedó por acá? Es raro. Bueno, mi gente, antes de seguir con la conversación que tenemos, este joven tiene algunas inquietudes acerca de las religiones y eso. Es algo de lo que él en realidad quiere hablar ya para ir al grano, a lo que vamos. Les voy a hacer una cuanta pregunta acerca de lo que hablamos ya detrás de cámara. Él dice que las religiones, Dios no quiere que nadie se congre en religiones y queremos saber cuál es su punto de vista acerca de eso. Entonces, vamos a hablar ya de lo que vimos. Sí. Fuera de cámara o detrás de cámara, tú me habías dicho que Dios no quiere que nadie se congre en religiones. ¿Por qué tú dices eso? Bueno, para el Señor no existen las religiones. Para el Señor existe tú, como la iglesia, yo, todo el mundo para Dios, para el Señor Jesucristo, somos la iglesia. Amén. No existe para Dios un templo hecho por mano de hombre de la cual nosotros tenemos que ir a adorar. Dice el Señor que Él no habita en esos lugares por cuanto es hecho por mano de un hombre, más Él habita en nosotros porque nosotros somos creados por la mano de Él y por la palabra. Amén. Pero cuando la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen de costumbre, ¿qué respuesta tú tienes a nosotros los creyentes en esa parte? Bueno, si miramos también en el Evangelio de Jesucristo, según en el orden que Él nos enseñó, podemos ver de que Jesús cuando nos habla de que debemos de congregarnos, también está diciendo, está siendo específico en lo que está hablando, diciendo de que nosotros debemos de congregarnos cuando hagan dos o tres en sus nombres. Ahí en el medio de los tres es que está Dios. El Señor no especificó exactamente dónde los discípulos tenían que estar, en una casa o en etc. Incluso, en el antiguo pacto existía como que el templo era llamada la casa de Dios y la casa de oración en la tierra. Esa es la casa de Dios, o sea, que el templo. Pero, ¿qué pasa? Que ya Jesús llega y ese lugar ya no es más la casa de Dios, sino una cueva de ladrones. ¿Entiende? Y por eso el Señor sacó a todo lo que podía sacar según lo que Él predicaba para llevárselo al monte, al desierto, a enseñarle dónde deberían estar. Incluso ni Jesús tenía un lugar donde recotar su cabeza, sabiendo de que esa era su casa, el templo. No dormía ahí ni vivía ahí. Nunca los discípulos aprendieron dónde tenían que estar, si tenían que estar congregados en un templo o no. Los discípulos sí aprendieron de que Jesús tenía que predicar el Evangelio en todo lugar. Así mismo lo predicaron ellos. Ok, entonces tú hablas que los discípulos se congregaban en lugares diferentes y eso. Por ejemplo, tú entonces, ¿dónde te congregas? Con Jesucristo. Yo tengo una congregación en Cristo Jesús. Yo tengo una amistad, una integridad con Cristo. Ok, ¿y con cuáles personas tú hablas de Cristo? ¿En qué lugar? En toda la parte, en donde quiera que me encuentre. Cuando tú dices toda la parte, ¿a qué te refieres? En todo lugar, mira, por ejemplo, pelando, hablo de Cristo, comprando donde quiera que yo esté, hablo de Cristo. No, no, eso es, ya tú estás hablando de predicar de Cristo. Hablar del Señor, es una congregación de Dios. Yo digo, ya personas creyentes como tú, ¿cómo se reúnen? No. ¿Ustedes no creyentes? ¿Cómo, cómo, cómo te... Porque, es verdad, los discípulos andaban predicando el Evangelio, pero ellos se congregaban juntos. No, se reunían. La palabra de Dios dice que la iglesia, oye, la iglesia... Ok, se reunían. Se reunían, no, en la iglesia. Está bien, se reunían juntos. Entonces, ¿tú con quién te reúnes? Para poder de Cristo, para fortalecerte. Contigo mismo. Mira, ahora mismo estoy reunido contigo. Sí, pero tú estás reunido conmigo porque yo te he invitado para acá, pero yo quizás no vuelva más para acá. Ok. Yo estoy hablando de eso, porque la palabra de Dios dice que hay que orar unos por los otros para que se den fortaleza. Como debe de ser. ¿Quién te fortalece a ti? El Señor Jesucristo. ¿Quién te guía? El Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios. Mira, cuando tú tienes una estrecha amistad con el Señor Jesucristo, Él es el que te guía. Nosotros, o los hombres, no tenemos derecho ni a enseñar, ni a ejercer ningún acto que provenga espiritual. Solamente Cristo puede darte lo espiritual y a conocerte lo espiritual. Si tú te hinca a orar según el orden que Dios te manda a orar, como el Señor lo manda claramente a los discípulos a orar, esa es la llave y la entrada para hablar con Dios. Pero si tú lo juntas orando como oran los hipócritas, en el de pie y en las esquinas de la calle y dentro de la iglesia, con un micrófono aburrido para ser escuchado por el hombre, esa es su recompensa. Pero si tú oras en secreto en tu habitación, tú estás obedeciendo a Dios, tú estás en los pies de Cristo directamente. Salir de donde Dios te ha mandado a orar, para orar supuestamente en un templo, está desobedeciendo a Dios. Porque el Señor nunca te mandó a orar en el templo. Nunca a ninguno de los discípulos, ni a nadie. Cuando tú hablas de que tenemos una relación con Cristo, de tú a tú, tú estás en lo cierto. Porque la misma palabra revela que cuando Jesús muere, el velo del templo fue rasgado. Dios te bendiga. Espérate. Porque en aquel tiempo, sí, el templo tenía, era, recuerda que dice la palabra, mi templo es casa de Dios. Por eso fue que él azotó y golpeó y volteó muchas cosas. Porque él decía, la casa de mi padre la han convertido en cueva de ladrones, o sea, la casa de mi padre. Él mismo lo dijo, casa de mi padre. El mismo Cristo dijo que esa casa era su padre. Ahora bien, ahora bien, toda persona que servía a Dios de corazón, Dios escuchaba a través de la persona que dirigía ese templo. Recuérdate, el velo es rasgado para que ya cada persona pueda ir directamente a Cristo, como tú lo acabas de decir. Es verdad que tú puedes ir a tu habitación y hablar con Dios directamente, porque ya cuando él murió, por eso fue que el velo fue rasgado. Es verdad que Cristo no habita en paredes de hombres. Es verdad que Cristo ahora habita en nosotros. Es verdad que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Pero recuérdate que a pesar de todo lo que tú estás diciendo, Cristo nos mandó a que nos congreguemos juntos. ¿Cómo qué? Espérate. Tú como creyente y yo como creyente, a ti te pasa una situación, tú me la cuentas, yo te cuento lo mío, tú oras por mí y yo oro por ti. Y uno nos mandó a vivir solo. Mira, déjame explicarte eso. Sin compañía de hombres. Mira, el Señor nos manda a congregarnos, pero es predicando la verdad del Evangelio. Cuando el Señor habla de congregarnos predicando la verdad del Evangelio, se trata de hablar de Él donde tú quieras, donde quieras, abiertamente, libremente. Hablar de Él sin tener una persona quien te vigile, sino Cristo solamente. Esta es la libertad que Dios quiere cuando nos habla de congregarnos. Cuando nos congregamos, esa es la verdadera congregación. Cuando tú hablas de vigilar, ¿a qué te refieres? ¿Cómo así vigilar? ¿Tú quieres decir, alguien te vigile? Cuando tú hablas de vigilar al pastor. Siempre hay una persona, o sea, un hermano mandado por un pastor o el pastor que te está viendo, para poner en ti alguna corrección de disciplina, si tú lo estás haciendo mal. Pero más sin embargo, el Señor te ama tanto que mira tus cosas que ha hecho malas y te perdona. Te voy a poner un ejemplo. Y tú sigues libremente actuando. También, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú tienes hijos, verdad? Tres. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tres. Dime sus edades. Uno tiene 18, otro tiene 10 y otro tiene 6. Tú haces una pregunta, séme sincero. ¿Alguna vez tú lo has corregido a tus hijos? Sí. ¿Por qué? Por cosas malas que han hecho. Entonces, ¿dónde está la diferencia aquí? ¿En lo espiritual o en lo carnal? ¿De qué tú me estás hablando? En lo espiritual. En lo espiritual no hay nadie que te pueda corregir si no es Cristo Jesús. En lo carnal te pueden corregir los hombres. Mira. Pero no otro hombre. Pon atención a lo que tú vas a decir. Recuérdate que yo uso lo natural para revelar lo espiritual. Escucha. Yo uso lo natural para revelar lo espiritual. Si tú corriges a tus hijos, si tú enseñas a tus hijos, eso quiere decir que hay alguien que tiene que corregirte y enseñarte. Recuérdate. Yo uso lo natural. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo uso lo natural para revelar lo espiritual. Es decir, que si tus hijos te reconocen como padre a ti, tú tienes que reconocer a alguien más como tu padre. Claro que sí. Ya puedes ser un padre espiritual. No, no existe. Y para llevarte a Dios. Porque, por ejemplo, si yo me pongo a leer la Biblia solo en mi casa y hay cosas que yo no entiendo, que a mí todavía no se me ha revelado. Es posible que a ti ya se te haya revelado antes. Y yo vengo de ti. Imagínate que yo venga con una inquietud por la Biblia. ¿Cómo te llamas? Angel. Angel, mira, yo leí este versículo y yo no entiendo bien. Si yo no entiendo, ¿qué tú harías? Yo te diría, ora como Jesús te manda a orar y él te lo va a revelar. No te preocupes por lo que tú vayas a decir, sino que va a poner palabra en ti para que lo puedas decir. ¿Pero qué tú me dijiste? ¿Pero qué tú me dijiste? ¿Pero qué me dijiste? Yo te dije de lo carnal o lo espiritual. No, no, pero lo mismo que tú dijiste, repite. Yo te diría. Ora. Tú dijiste, repítelo. Ora como Jesús te manda a orar. Entonces ya tú me estás en la intrusión. Sí. ¿Me entiendes? Pero que tú lo estás leyendo en la Biblia, no tienes que preguntármelo a mí. Porque yo no lo entendía, brother. Ahora tú me estás diciendo que ore. Es por eso. Yo no sabía. Escucha esto. Ahorita yo no sabía que había que orar. Ahora tú me dices que hay que orar, entonces yo oro. Porque ya tú me estás intrusendo. Sí, ahora escucha. Y ahora, en esa parte, tú estás siendo mi guía. No, yo estoy siendo simplemente una palabra que tú quieres escuchar. Una palabra que... Yo no soy tu guía. Y me estoy guiando de lo que tú me estás diciendo. No, no, no. Mira, hay mucha confusión entre los religiosos y lo que creen en Cristo Jesús. Escúchate, la pregunta que tú me ibas a hacer. ¿Qué te vio? La pregunta. ¿Qué tú me ibas a hacer? Que es muy diferente lo espiritual y lo carnal. Si tú tienes una estrecha amistad con el Señor para orar, según en el orden como Él manda orar, tú tienes una amistad con Él y toda la cosa que tú quieras saber, el Señor te la va a revelar. ¿Entiende? Dios le revela a todo el mundo el amor que Él tiene con la humanidad. Dios revela a todo el mundo para que nadie se pierda y todos puedan proceder al arrepentimiento. No hay una distinción de persona para Dios para que se puedan perder, sino que todos vengan a Él. ¿Entiende? Para Dios no existe ni malos ni buenos. Todos somos pecadores y Dios quiere que nos salvemos de la misma manera. Ahora, ¿de qué manera Dios quiere que nos salvemos? Cuando nosotros entendemos una estrecha amistad con Él, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que hemos faltado, reconociendo que hemos fallado. Eso es lo que nos hace el Señor, que nos escuchen la verdad. Ahora bien, ¿qué te iba a decir? Cuando tú liga lo del hombre, la ordenanza de los hombres con la ordenanza de Dios, Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú tienes una dirección para buscar de Él según en el orden bíblico, no te salgas de esa dirección. Mantente en esa dirección, aunque el hombre te diga, hazlo así de esta manera. Tienes que mantenerte en la dirección que Dios manda y probar si en la realidad que dice el Señor te es más correcto. Negándote a ti mismo de dejar de hacer lo que los hombres te instan a hacer. Yo tengo una pregunta. Antoine tiene una pregunta, señora, que está detrás de cámara. No tenemos micrófonos adicionales. No sé cómo tú lo vas a hacer de día a día. Pero díselo tú. ¿Cuál es la pregunta? Tú la dices y yo... O sea, tenemos un micrófono adicional, pero no está conectado. ¿Cuál es la pregunta que tú tienes? Yo lo digo por aquí. ¿Cómo tú sabes qué es lo correcto aparte de la Biblia? Ok. ¿Cómo tú sabes lo que es correcto aparte de la Biblia? Dice el joven que está detrás de cámara. Porque el Espíritu de Dios está en todos los hombres. Para guiarlo por el camino de la justicia. Pero por la verdad que hay en nuestros corazones, el amor de muchos se enfriará. Amén. Eso lo dice la Biblia. Sí. Por eso. Yo lo sé. El Espíritu de Dios está encima de todos los hombres. Para Dios no existo yo porque tenga este conocimiento. Ni para Dios existe otro que lo tenga más grande que yo, ni más pequeño. Para Dios existe una persona viva y eficaz que adore a Cristo en espíritu y en verdad. Amén. Eso es así. En esa parte tú te vas a hacer. Entonces hablamos un poquito. Tú me decías que tú anteriormente eras pastor. Sí, yo duré siete años pastoreando. Duraste siete años pastoreando. ¿Cómo se llamaba la iglesia y cómo se llamaba el concilio? Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. El concilio, ¿verdad? Sí. ¿Por qué duraste siete años pastoreando? ¿Qué te hizo alejar del pastorado? Hubieron muchas cosas que en realidad esto no viene al caso. Me gusta hablar de Cristo, pero te voy a relatar un poquito. Ok. Mira, esto pasó en la cual yo tuve que entregar la iglesia porque ya el Señor había revelado cosas grandes en mí que yo tenía que enseñar. Cuando yo llego al templo respecto a lo que el Señor ya me ha enseñado, que eso fue de un día para otro, eso fue de, vamos a decir, tres días en el monte y a los tres días yo recibo esa revelación y cuando llego aquí ya yo soy diferente. Ya yo estoy predicando lo que el Señor me ha mandado. ¿Cuál fue la revelación que recibiste? Yo recibo que Adán y Eva no son los primeros hombres en la tierra. Y yo, como pastor, tanto tiempo que nazco en el Evangelio, me ponen ángel porque nací en el Evangelio, me escribo en el Evangelio y todavía soy grande y estoy en el Evangelio. Y no había escuchado eso nunca. Y todas las sectas religiosas como el Testigo de Jehová, Mulmón y el Adventista, todas las sectas religiosas entienden lo mismo que la rama católica. Ok, vamos a hacer un poquito más breve. Según tu revelación, ¿cuáles fueron los primeros seres humanos que existieron en la tierra? Los primeros seres humanos que existieron sobre la tierra fue creado por la palabra de Dios. Los primeros seres humanos están dentro de la creación, llamado en el quinto día. O en el sexto día, si me equivoco. Primero en la mañana crea Dios los animales. Dice la Biblia exactamente como te lo voy a decir, así mismo dice la Biblia. Que en la mañana fue creado los animales, las bestias del campo y todos los peces, grandes monstruos marinos en el mar y en los ríos. Pero en la tarde, también Dios hizo varón y hembra los creó. Por la palabra, fue creado varón y hembra. Lo primero que tenemos que entender de todo es el poder de Dios. Ok, pero tú dices que los primeros seres humanos no fueron Adán y Eva. Ahí es que yo quiero que tú me llegues. Porque yo haya creado animales y eso. Pero es que los primeros hombres creados por la palabra no es Adán. ¿Y cuáles son? Los hombres creados y fueron multiplicados en la faz de toda la tierra en el mundo entero. Por la cual fue que Adán, Abraham, con perdón de los oyentes, por la cual también Adán y Eva tuvieron un hijo llamado Caín y Abel. Por eso fue que Caín cuando mató a Abel encontró una mujer. Yo te voy a ayudar, Caín y Abel. Ayúdame. ¿Tú quieres decir que los primeros hijos que tuvieron Adán y Eva no fueron Caín? No, 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 no. Y Abel. Mucha cuenta. Yo no blasfemo en contra del Espíritu Santo. Yo hablo la verdad. Ajá. Y es para que la gente entienda y pueda entender la verdad. Estoy diciendo que antes de Adán, antes de Adán, ya Dios había creado un día antes, un día antes. Es más, dos días antes ya Dios había creado varón y hembra, los hombres, y fueron multiplicados en la faz de toda la tierra. Adán, Dios no lo creó por la palabra, ni lo multiplicó en la faz de la tierra. Según en el orden bíblico, Adán fue creado del polvo de la mano y fue creado a él solito, sin mujer. Más, sin embargo, dos días antes de crear Adán del polvo de la tierra, Dios lo creó por la palabra varón y hembra, y multiplíquense sobre la faz de toda la tierra. Mucha gente tiene por teoría decir que son grandes gigantes que existían, o ángeles caídos que existían antes de Adán y Eva. Mentira. La Biblia no puede registrar cosas mentiras. La palabra de Dios tiene que leerse tal como está escrita y darle el valor a la palabra que está escrita. Exactamente como está escrita, sin ponerle ni quitarle. Y todas las verdades se van uniendo desde el principio hasta el final. Cuando la mentira se comienza desde el principio, al final no combina. No hay una combinación, por eso... ¿Qué es lo que está en ese ejército, bro? En la faz de toda la tierra. Porque la Biblia tiene dos tierras. Cuando habla de la creación, claramente la Biblia habla de dos tierras. Primero, la faz de toda la tierra. Y luego, la tierra. Cuando habla de la tierra, está hablando solamente de donde Dios creó a esa persona llamado hijos de él, que son la genealogía de Adán. Yo voy mucho contigo en esa parte. Tanto así, que yo también creo que el Caín y Abel no fueron los primeros hijos de Adán y Eva. No son los primeros hijos, acuérdate, papi. Por favor, déjame escuchar. No, déjame aplicarte. Una peluda. Déjame aplicarte, por favor, déjame aplicarte. Porque cuando Dios lo crea a ellos, les dijo a sí mismo que se multiplicaran en la tierra. A ellos, o sea, a Adán y Eva que se multiplicaran. Tanto así, que mucha gente cree que el pecado empieza porque Adán y Eva comienzan a tener relaciones sexuales. Y eso es el pecado. El pecado fue que ellos se obedecieron a Dios comiendo la fruta que Dios había dicho que no comía. En ningún momento yo no les digo, no tengan relaciones sexuales. Adán y Eva, cuando existían, tenían relaciones sexuales, ¿en qué tiempo? En el tiempo que ellos le dieran la necesidad. Yo te puedo decir el tiempo que tuvieron la necesidad. Y te puedo decir, te puedo decir también para mí, que ellos pudieron haber tenido hijos antes del pecado. Y porque la Biblia dice también, registra que, y ahora dará a luz con dolores. Quiere decir que la mujer daba a luz anteriormente también, antes de él. También podría decir que quizá la mujer daba a luz a los hijos, quizá, y quizá los daba grandes. O sea, con un tamaño perfecto. Por favor, no te vayas tan lejos. No, espérate. Sí, espérate. Porque la Biblia se registra a los hijos de Adán y Eva después del pecado, que son Caín y Abel. Tanto así, recuérdate que cuando Caín se va, Dios lo destituye para una tierra y encuentra a mujer para allá. Y mucha gente dice, pero ¿cómo encontró esa gente para allá? Esa mujer. Esa mujer puede ser, lo que estoy diciendo, que ya existía la humanidad. Yo voy en cierto punto contigo ahí. O también pudieron ser de los mismos hijos de Adán y Eva. Recuérdate que, espérate, déjame hablar. No siga, no siga. Pero déjame hablar. Recuérdate que en el tiempo de Adán y Eva, el tiempo no existía. O sea, no sé si tú me puedes entender. No sabemos si Adán y Eva duraron mil años o tres mil años juntos. No todo, mira, por favor. No todo, porque el tiempo, como esa me dice, después del pecado. La muerte entró después del pecado. No sé si tú me puedes decir. Sí, pero yo quiero explicarle. Porque lo que pasa es que a mí no me gusta escuchar una persona que no tiene un concepto propio. ¿Te entiendes? Me gusta escuchar una persona que tenga su propio concepto y sepa qué es la realidad, la verdad. Termina y que me haces dos preguntas para ir cerrando. Termina, dale. ¿Cómo te explico? Primeramente, no podemos quitarle ni ponerle a la palabra de Dios. Amén. No se le puede quitar ni poner. Si leemos la Biblia, según en el orden, como el Señor quiere que nosotros la leamos, en oración a Él, en secreto, que lo que tú hagas con esta mano, no lo sepa esta. Amén. Lo que tú haces para Dios es algo íntimo, algo tuyo y Dios. No es para que los hombres lo vean. Lo que los hombres van a ver es el fruto del Espíritu que vive en ti. Amén. Ahora bien, respecto a Danieva, lo que te estoy diciendo es que tienes que leer la Biblia para que te ilustre un poquito más y sepa cuál es la verdad. La verdad es todo en el orden como está escrito. No en aquel tiempo, Dios puso el tiempo. En aquel tiempo existía ya el tiempo. Lo que pasa es que el tiempo, escucha. Yo hablo, yo sé, porque hizo todo en siete días. Y mira esto. En cien días y eso. Yo sé que el tiempo existía, pero yo quiero decir en tiempo como ahora. O sea, el hombre no moría, o sea, el hombre no estaba preocupado por un tiempo. Tengo que ser profesional en tal tiempo, o sea, no llevaba esa saturación porque el hombre fue hecho para no morir. Ahí es que yo me refiero. No tenía un tiempo determinado. Ya ahora tú naces. Vamos a ilustrar a la gente. Cuando tú estás viviendo viejo. Vamos a ilustrar un poquito. Cuando tú estás viviendo viejo, ya tú dices más o menos, ya quizás me ha durado, yo duro poco de vida. Mientras un niño nace, tú nunca estás pensando en su muerte porque es muy prematuro. Tú piensas quizás en la muerte del anciano porque ya tiene como su vida, como quien dice, ya. Déjame explicar, por favor. Mira, en cuestiones de un segundo te voy a explicar el mundo. Dale. Amén. Mira, la Biblia dice que cuando Dios creó varón y hembra a los hombres y fueron, oye, este es el tiempo. El tiempo es la palabra de Dios. Lo que el Señor dice, eso es, y así será. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó varón y hembra, fueron multiplicados en la faz de toda la tierra. Los hombres fueron multiplicados con pareja, por ejemplo, dos parejas en Roma. No estoy poniéndole ni quitándole a la palabra, pero si fue así, multiplíquense, por ejemplo, varón y hembra, multiplíquense, fueron multiplicados. No tuvieron tiempo de preñer, no tuvieron tiempo de dar a luz, sino que fueron multiplicados varón y hembra. Lo que yo te explicaba ahorita es que quizás todos Adán y Eva no tener hijos, no, no como ahora, que nacen chiquitos y después tienen que crecer. No, no, no. Porque como en aquel tiempo operaba solamente lo sobrenatural, no había pecado, Dios podía sacarte un hijo de ahí grande, o sea, la mujer grande. No, no, hijo no. La palabra de Dios. O creación. Sí, la creación. Creación. Dios podía, Dios puede. Sí, puede. Dios pudo. Dios pudo y puede. Y puede. Dios pudo y puede de decirte a ti, multiplícate sobre la faz de toda la tierra. Y multiplicarse con un poder. Al segundo día, después de esa multiplicación que Dios hizo con los hombres, después dice que el séptimo día descansa. Y después del descanso es que se acuerda que tiene que hacer un hombre llamado hijo sobre la tierra. Sí. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Vamos, yo creo que vamos a tener que tener una segunda parte si la gente lo pide ahí. Brother, me dijiste ahorita que fuiste a la cárcel, era pastor, veo ahora que tiene tatuaje, usa arete, explíqueme todo eso. No, en la cárcel. ¿Tú no crees que Dios no va a favor de aretes, senos hombres, tatuajes y cosas así? Mira. Y la mamá de la cárcel. Sí. Dios no tiene que ver para la persona. Dios ve al hombre vivo. Y mientras esté vivo, le pertenece a él con solamente una palabra. Creer en Cristo Jesús. Amén. En el momento que se encuentre. Amén. Dios no ve lo que nosotros vemos. Por ejemplo, los deseos de la carne, la vanagloria, la lujuria. Esas cosas, nosotros las vemos y las juzgamos. Pero Dios no juzga esas cosas. Dios juzga nuestro corazón. Amén. El hombre te va a estar lleno de tatuajes. Con chichón en la cabeza. Y si le pides perdón al Señor y creen en Cristo Jesús, serás salvo. Ahí es que voy. Porque tú me dices ahora que tiene una relación. Por ejemplo, ya esto no, porque ya esto es pintura, es permanente. Pero tú hablaste de vano, ¿verdad? Vanagloria. Esto es vano. O sea, para mi entender, eso es vanidad. Sí. También esto de aquí también es vanidad. Sí. También nosotros mismos somos vanos porque al final vamos a morir. No somos aceptados delante de Dios y no reconocemos que eres el servidor. No somos aceptados delante de Dios. Te voy a hacer una pregunta, seme sincero. ¿Tú fuma en la actualidad verdad que sí? Yo fumo, pero no tengo vicio para hacerlo. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tú ves eso? Porque tú hablas del deseo de la carne, ¿verdad? Fumar es un deseo de la carne. Dios va en contra de todo lo que no hace daño. ¿Por qué? Porque no ama. Amén. Porque no ama. Entonces, ¿cómo tú no puedes someter ese deseo que es de la carne con someterte a fumar de vez en cuando? ¿Cómo tú lo haces y tú dices tener una relación con Dios? Mira, esto pasa cuando tú conoces primeramente quién tú eres para Dios. Amén. Después que tú conoces quién tú eres para Dios, tú eres libre para hacer todo lo que tú quieras, pero no todas las cosas convienen. Si tú sabes que te van a hacer daño, pues déjala de hacer, porque te van a hacer daño. Entonces, es irónico porque tú sabes que te hace daño y tú lo haces. No, mentira. No dije que me hace daño. Nunca he dicho que me hace daño. Yo dije, si sabemos que no hace daño, si sabemos que no hace daño, pues controlémonos. Para eso Dios nos dio un don de descontinencia. De decir no hasta aquí. Dios te pone en la puerta del infierno, pero el Hijo de Dios no prevalece en la puerta del infierno. Es más obediente. O sea, que no importe la condición de vida que esté el hombre para reconocer que le tiene que servir a Dios. No importa cómo estemos viviendo y Dios nos perdona. No importa la circunstancia que estemos. Todo eso, yo estoy claro que a Dios le importa cómo tú vengas. Yo también como que estemos caídos, me pido perdón y me levanta. Hay situaciones, cosas que yo le he dicho en público. Mira, lo dice en el programa de Winton. Yo vivo vida, he estado viviendo que a veces yo creo que si muero me voy a perder. Porque vivo no es agradable a Dios. A veces tiene que tener confianza en Cristo Jesús, en nuestro Salvador. Sí, brother, porque si Dios te en contra de los borrachos y yo los borrachos. No, no, escúchame. Espérate, pero escúchame. Escúchame. En contra de los borrachos no significa en contra de lo que beben. En contra de que yo esté borracho. En contra de los borrachos no significa en contra de lo que beben. Y por eso mismo, si Dios te en contra de los borrachos y yo en un día determinado me emborracho y muero. La salvación no me va a tocar, brother. Porque claro. Por más testimonio, por más que yo había hablado del evangelio. Escúchame, por favor. Si Dios no quiere que yo fume, porque la palabra registra tus... No, no, la palabra nunca registra eso. O dice... No, tampoco en ninguna parte de la Biblia. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Sí, perfecto. Pero no dejamos de ser de la carne, ni de los deseos de la carne. Usted tiene que saber un control espiritual en su vida. Mira, Dios no se liga con lo de Dios, no se liga con lo del mundo. Por eso mismo te estoy diciendo, si el mundo se fuma, se bebe, se hace tatuaje, se hace arete. Y yo digo tener una relación con Dios. Yo tengo que atenderme a todo eso por respeto al Dios que yo... No, no, mentira. Al Dios que tú dices que le estás sirviendo. Y es como tú dices, al final es si yo quiero. Al final es si yo quiero aceptar. Al final es si yo quiero obedecer. Sí. Pero tú me dices tener una relación y tú me dices que quieres enseñarle a la gente cómo se debe a andar con Dios. Escucha, escucha. Y tú no estás reconociendo tu falta. Yo reconozco mi falta. Es falta fumar. Pero yo te dije, eso no es ningún pecado. Porque el pecado está cuando usted comete la glotonería con todo lo que usted hace hasta comer. Si usted, el Señor lo manda a comerse un poquito para sostenerte, no te coma más del poquito porque está en pecado contra Dios. Oíste, por eso... Entonces fumar el pecado. Si yo fumo, lo hago para Dios. Si tú fumas... Ahora, no me juzgues tú porque yo fume. No, que no juzgándote, bro. Porque yo lo hago para Dios. Escucha. Ahora, si tú no lo haces para Dios, para mí yo te lo quiera para Dios. Bro, no juzgándote porque quizás yo no tengo tatuajes, quizás yo no tengo arate, quizás yo no fumo de cosas de las que tú tienes, pero quizás yo hablo mentiras. Y todos somos imperfectos. Y quizás la gente no lo nota. Todos somos imperfectos. Porque la mentira yo no la tengo marcada aquí. Dicen que fulano hablo mentiras. ¿Tú me entiendes? Sí. Más en el marco, tú tienes marca que pueden hacer que te cuestionen a ti. No importa. Espérate. Porque lo que vale es mi corazón. Yo no sé, bro. Yo tengo un corazón contrito y humillado para Cristo. No me importa. La Biblia revela que si uno va a Cristo, como tú dices, con un corazón contrito y humillado, Él está dispuesto a escuchar. Exacto. La Biblia también revela y dice que lo que tiene el corazón habla la boca. Pero también lo que estamos yendo por dentro es lo que revelamos fuera. Por ejemplo, tu tatuaje hoy está aquí afuera, pero empezó aquí. Empezó en el corazón. Hoy tú tienes estos hoyos, orificios en la oreja, pero empezó por aquí, o sea, el corazón de la mente. Tú primero lo pensaste aquí y después lo hiciste aquí. Nada que tú no llevas aquí, no lo llevas hacia afuera. No sé si me está entendiendo. Pero eso no es pecado. Pecado es lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. Después todas las cosas son mentiras. Pecado es lo que corrige el Señor, nada más. Por eso mismo, Dios habla de un templo para guardarlo para Él. No deja de ser templo del Espíritu Santo. Tú no dejas de ser templo del Espíritu Santo. Sin mancha. No, cuando yo falto a Dios, cuando yo miento, espérate, cuando yo miento, yo estoy dejándose el templo del Espíritu Santo. No, no, tú estás desobedeciendo, pero no dejas de ser templo. Mientras tú estás vivo, eres el templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vive en ti, en la mala y en la buena. Siempre y cuando... Oíste, lo que tú no estás obedeciendo al Espíritu Santo. Pero siempre y cuando yo me vaya a humillar otra vez... Pero por eso es lo mismo. Mientras yo lo desobedeco, Él se va a apartar de mí. Entonces, el infierno es real. Sí. Entonces, el infierno es para los que desobedecen. Sí. Si la palabra dice que no me haga rasguño, ni en nombre de muertos... En el antiguo pacto. En el antiguo pacto. Sí, pero recuerda que Dios dice en su palabra que Él no vino a abolir lo que estaba escrito, sino para que se cumpla. Pues ya lo cumplió. ¿Eh? Ya está cumplido. No hizo libre a nosotros para adorar a Cristo con libertad y ser lo que nosotros queramos ser. Sí. Sin olvidarnos de sus mandamientos. Por eso mismo, que Él no vino a abolir, sino para que se cumpla. Lo cumplió Él en Él. Sí. ¿Cómo? ¿De qué manera? Voy a más que yo no puedo juzgarte por eso. No te puedo juzgar por eso, porque eso es lo que tú crees. Yo no te estoy juzgando. No, yo no estoy diciendo eso. No te puedo juzgar por eso. Yo aprendí a verte como tú. Exacto. No puedo juzgar por eso, porque algo debes tener tú dentro de ti, porque lo hiciste. No sé si tú me entiendes. No. Tú no debes juzgarme a mí por asunto malo que yo hago, porque aquí algo... Detengo ahí. Mira, yo no puedo juzgarme. Pero si hago algo malo, que no agrada a Dios, tengo que humillarlo después delante de Él, decirle, padre, mira, te fallé aquí, perdóname. Sí, ahora sí está malo. Porque si muero en desobediencia, lamentablemente el infierno es lo que me va a tocar. Y le va a tocar a cualquiera. En desobediencia. A cualquiera le va a tocar. En desobediencia, pero tenemos que saber cuál es la desobediencia que no agrada al Padre. A Cristo Jesús. La mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, el embriagarse. 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 Sí. Un gran número de cosas que están en tristeza. Sí, eso es lo que no le agrada a Dios. Pero después todas las cosas le vienen a bien. No le importa, no le interesa a Dios. No le interesa nada eso de ti. Lo que le interesa es que tú no hagas nada de eso y que aparte del mar y que lo siga. Y también que tú contamines tu propio cuerpo. No, eso no es verdad. Nada de la comida. Dice, todo lo que entra es lo que sale de tu corazón. Lo que sale. Exacto. También cuando tú daña tu cuerpo. No, el cuerpo no se daña. Cuando tú lo dañas. No, el cuerpo se daña cuando tú comete el pecado. Por favor, te dije ya ahora mismo que aprenda a escuchar la voz de Dios. Te dije cuáles son los pecados que ha desagrado a Dios. Después las otras cosas no interesan. Entonces, ¿tú te no regresas solo? ¿Eh? ¿Tú te congregas solo? No, yo me congrego en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y me congrego hablando de Dios con ustedes. Hablándolo con nosotros. Y después cuando nosotros no vayamos ya, vayamos, ¿con quién te va a congregar? Me quedaría solo como los viejos profetas en aquellos tiempos que nada más salían a hablar del Señor y luego se escondían en la cueva y eran mantenidos por las aves del campo. Entonces, cuando Dios dice que le iba a levantar la iglesia entre los discípulos, entonces, háblame de eso. Mira, en la palabra de Dios existen muchas cosas que nosotros tenemos que prestar atención escuchándola para poder obedecer. En la palabra, cuando habla de iglesia, está hablando la iglesia. ¿Quién es Jesucristo? Sí. Él es Jesús. Pero escucha. Mira, cuando el Señor habla, o después del primer pacto, después del pacto de Jesús con nosotros, de ahí para allá, cuando habla de iglesia, habla de la iglesia, no en la iglesia. Porque si habla en la iglesia, está hablando de cuatro paredes. Pero cuando habla de la iglesia, está hablando de un grupo de hermanos que se reunían en X lugar, sin tener un lugar específico para hablar del Señor. Pero mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Por ejemplo, aquí estamos en cuatro paredes. Sí. Pero no podemos llamar este lugar Casa de Dios. Llamas. Miren, miren algo. La grabación se paró. Todavía no hemos podido poner de acuerdo el joven y yo. Pero si quieren segunda parte, es posible que volvamos a tener un encuentro con ella, ¿verdad? Sí. Si quieren, pueden tener preguntas, todas las preguntas que quieran y pueden investigarlas a grandes personas con conocimiento, que sean de distintas sectas religiosas. No importa, pero tiene que recordar que Dios no está dividido. Dios está contigo en todos los momentos que tú te encuentres. En cada lugar. Eso es así. Cualquier cosa, ya te saben, seguimos debatiendo con Angel. O sea, sanamente. Debate sano. Si te llevas hasta aquí fue porque te lo gustaste, así que ya te saben, comenta ahí su opinión también, opinión de lo que se estaba debatiendo. Y... Comparte y ya te sabes, nos vemos en una próxima. Check it out. A veces me pongo a pensar en lo que hace yo. Señor, como tú venciste en esa cruz, solo por amor. Y aunque imperfecto yo sé que soy, mi boca declara tu amor, no sé cómo puedo ser. Tan malagradecido, venciste en esa cruz por tu amor. Malagradecido, venciste en esa cruz con tu dolor. Malagradecido, por eso no merezco tu perdón. Oh, yeah.